me avisa, bueno vamos a indicarle este mereque con mucho cariño para el jefe de departamento de humo y grasa de la familia, mi amigo José, José con ese y si le falta otro ese, ahí le vas, ahí va La palomita, la palomita de Paloma, florita iba, no la venía, cuando me vio, empezó a llorar. La palomita, la palomita de Paloma, florita iba, no la venía, cuando me vio, empezó a llorar. La palomita, la palomita, la palomita de Paloma, florita iba, no la venía, cuando me vio, empezó a llorar. Róselo a mi hermano, un ronto por allá. Ay, carambola, es un ronto a llorar. Ay, carambola, es un ronto a llorar, cuando me vio, empezó a llorar. La palomita, la palomita, la palomita de Paloma, florita iba, no la venía, cuando me vio, empezó a llorar. ¡Mámonos! 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 Mi amigo es Gaia, yo en Agua, gózalo Gaia ¡Suscríbete!